Ey Uff coño No se como coño empezar un video Estos son los peores casos con los que yo me he topado Y que me han hecho cambiar Y tener que lidiar con estos ataques de ansiedad Motivos por los que tengo ansiedad y miedo al abandono Mi pasado El bonito pasado de Elena Estuve con un chico Y no estaba saliendo con él Pero es lo que a mí me habría gustado en ese entonces Fue la primera persona con la que realmente sentí amor Y uff Esto se está poniendo muy cursi Sí, fue la primera persona con la que yo diría que sentí algo más fuerte El problema con este chico es que era mayor de edad Yo tenía 14-13 años Y él tenía novia Caía bien a todo el mundo Era como Naruto El chico que cae bien a todo el mundo Que siempre te dice Persigue tus sueños Y mierdas positivas Estaba siempre rodeado de niños de 14 años No veíamos nada malo Creo ahora que era un gran manipulador Y él era muy consciente de ello Vale, ¿qué pasa con este chico? Que le empecé a gustar según lo que él decía Y yo me sentía bastante especial Él me hacía sentir especial Qué asco Él me hacía sentir bastante especial Y aún así yo me enteraba de cosas Él se había liado con más menores Con mis amigas Y a pesar de que yo creía todo eso Yo sabía que esas cosas que me decían eran ciertas Yo seguía sintiendo cosas por él Así que como que me daba igual Sí, de todas formas en un principio él tenía novia Y yo lo sabía La cosa está en un momento en el que dice que va a plantearse cortar con su novia para estar conmigo Finalmente le dijo a su novia que estarían ellos dos juntos Y a mí que me dieran por culo ¿Qué pasa? Que habla conmigo y me dice que sigamos viéndonos en secreto Esto es muy turbio Ponte en situación en que él tenía 21 años y yo 14 Esto era muy ilegal Seguíamos viéndonos Era todo un secreto Aunque la novia seguramente ya estaba harta de todos los cuernos que tenía Pero ella tampoco quería abandonarle Estábamos las dos en la misma situación Cuando yo sentí el abandono real fue cuando tuve anorexia Me quedé digamos que bastante fea, esquelética Con la cara como consumida Es fatal Fue en ese momento en el que ese chico se esfumó de mi vida Y de hecho un poco más tarde me enteré que incluso besó a mi mejor amiga desde entonces Así que eres un puto capullo Seguramente si estás viendo este vídeo nadie de este pueblo te lo haya dicho Y nadie ha tenido los cojones de enfrentarte porque siempre has sido bastante bueno con nosotros Pero ser bueno no justifica todo lo que me has hecho o has hecho con otras chicas Si eres un capullo Y eso de abandonarme después de tener anorexia dice mucho de ti Hubieron otros chicos que me han hecho desarrollar esta desconfianza Ya que eran amigos míos Aquí voy a sacar mierda de todo el mundo Y es que me da igual Porque lo que habéis hecho merece ser contado por muchos Lo siento que me hayáis dicho Porque os lo merecéis y siempre me habéis hecho sentir mal Y yo lo he guardado en secretito hasta el día de hoy Este amigo no quería ser mi amigo simplemente Y así fue durante bastante tiempo En muchas ocasiones me metí a mano y yo me negaba Le decía que no y que no y que no Pero como mis palabras no eran válidas y él era más fuerte que yo Pues igualmente me tocaba Esto es muy parecido a una violación No quiero decir nada y no te voy a denunciar Pero quiero que la gente lo sepa Que tú has dicho más de una vez que estabas arrepentido Lo comprendo Comprendo que alguien se puede arrepentir de tales actos Porque fuiste una mierda de persona Pero eso no quita que yo ahora no pueda contarlo Y me quiera desahogar Capullo número 2 Y ahora voy al capullo número 3 Que este ni siquiera era mi amigo En ese entonces yo tenía 15 años Y estaba muy flipada con Naruto Conocí a este chico en un skatepark que estuvimos hablando A él también le gustaba Naruto Me dijo que fuese a su casa esa noche para ver Naruto Y yo toda inocente pues dije que sí Acabamos en las escaleras de su piso y no entramos Entonces estamos viendo a Naruto en su móvil Y empieza a intentar meterme mano Cuando yo le digo que no, que no quiero nada Lo respeta Hasta ahí bien La verdad es que me alegro de que no hubiese seguido Cuando nos despedimos Que salimos del edificio Y me di cuenta de que me ha robado el dinero que yo traía Me roba el puto dinero por no dejarle tocarme Por decidir que no puede tocar mi cuerpo ¿Esto es justo en alguna medida? La verdad es que cada vez que conozco a alguien Siento que me estoy juntando con una mierda de persona Y que me va a pasar lo mismo No puedo ni fiarme de mi novio completamente El pervertido que me robó mi dinero Ya era mayor de edad Yo tenía 15 años, repito Me hizo caminar desde el pueblo hasta mi casa Porque el dinero que me robó lo iba a utilizar para coger un taxi Y no digo esto en plan Wow, me hizo caminar, soy una vaga No, es que vivo en una urbanización muy apartada Era de noche Y que son dos kilómetros más o menos andando Que me podría haber pasado cualquier cosa Estando sola a esas horas Perdón, es que esto me indigna un montón Capullo número 4 Un jefe de una agencia de modelaje Modelaje entre comillas En su página ponía que era para crear a chicas youtubers O cosplayers y modelos Modelos normales ¿Vale? ¿Hasta ahí? Muy bien Cuando hice la entrevista y tal Me dijo que se dividiría en dos partes Chica de imagen O... Webcamere Me estuve informando un poco más Cuando iba a quedarme en un periodo de prácticas para ser modelo El chico... Bueno... Hombre... Me estuve enseñando videos que él había hecho con otras modelos Que eran... Bastante... Fuertes Y... XXX Yo no quería ser webcamere Ni nada de eso Pero no dije nada Yo simplemente me quedé viendo La verdad que no sabía cómo reaccionar Me dijo... Que tendríamos que... Tener... Sexo Para que yo estuviera en la agencia Es que no os podéis fiar de nadie Menos mal que al decirle que yo no quería nada de eso Lo entendió Me pude ir de ahí Simplemente fueron palabras Y... Bye bye Y bueno... Espero que se haya entendido El porqué yo ahora vivo con miedo Al abandono Y tenga problemas de confianza Y me den ansiedades Que parece que vienen de la nada Pero en verdad no Y me afecta bastante A día de hoy He acabado el video Puedes suscribirte a mi canal Seguirme en Instagram Darle like Comentar lo que sea Si también tienes problemas mentales Ataques de ansiedad Y necesitas ir al psicólogo como yo Comenta aquí abajo Y... Y... No... nos vamos a ver con